Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Flippin' Dead y... Las cosas le iban bien. Sí, somos un poco laxos con la definición de bien. A Penny Dawood. Debería haber empezado a... Tras de despertarse en el más allá y pasearse entre los fantasmas de su pueblo. Penny se encuentra a la muerte. En su opinión, era un tipo muy majo. Puede que demasiado delgado. Pero bueno, que un grave malentendido llegó a que Penny lo sustituyese temporalmente. Penny entró en su nuevo trabajo con los pies por delante. Metafóricamente hablando, claro. Lo cual permitió que la muerte se fuese de vacaciones. A la luna, obviamente. Era el único lugar cercano en el que nadie había muerto. Todavía. Penny se hizo con un nuevo armario. Con una guadaña rota, aunque impresionante. Y con una nueva y extraña habilidad. El poder de poseer a los vivos y controlar sus cuerpos. Gracias a él, Penny pudo ayudar a los fantasmas del más allá con sus problemas. Completando los asuntos que todavía tuviesen pendientes. Penny no tardaría en descubrir que se le daba bien resolver estos problemillas. Aún no había terminado de acostumbrarse a su nuevo trabajo cuando ocurrió algo muy extraño. Algo que hizo que la vida, o bueno, la no vida de Penny Dawood, diese un buen cojo. Pues sí, por una parte debería haber empezado antes de darla a continuar y que luego saliera el narrador y eso. Pero por otra, eso nos ha hecho un buen resumen de lo que pasó en el primer episodio. O sea que, ¿por qué no? ¿Qué tal, Penny bonita? Sí, Kari, lo sé. Venga, Harold, que me estéis forzando. Mira, todo va a salir rodado. Vayamos a dar un volteo en mi... ¡Ay! ¡Ajá! ¡Eso es mi cuerpo! ¡Eso es mi cuerpo! ¡Me reconocería en cualquier parte! ¿Pero qué era eso? ¿Y por qué estoy hablando con una calavera? ¿Para qué me estás haciendo con mi cuerpo? ¡No nos falta poco, amor mío! Tengo que entrar en ese extraño club de moteros. ¡El cuerpo está ahí dentro, ella! ¡Y no sé qué están haciendo! La verdad es que... A ver... Iba a decir que la verdad es que... ¡Qué putada más gorda esa! Por otra parte es un poco a lo que te dedicas tú ahora, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Ehh! ¡Ay! Gracias por venir. ¡Oh, mierda! Pierdo todos los bichines de una vez a la otra. Tío, lo llevo a saber. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Perfecto! A ver... Vale, tú eres el tío ese. ¡Eh! ¡Vaya! ¿Qué estás haciendo, espíritu mental? ¿Eh? ¿Cómo es qué? Además del dulce arte de las motos... ¡Aquí el Mendo también ha estudiado el arte de la disciplina mental! ¡Anda! ¡No me pienso mover de aquí! ¡Está lleno de sorpresas, colega motero! ¡Hay confianza, mujer! ¡Llámame vos! Vale. O sea que de controlar a vos me olvido, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Quita sea! Lo puedo mover un poquito los brazos... ...y tirar de él, pero las piernas nada. ¡Vale! Bien jugado, Bo. Bien jugado. ¡Eh! Él también tiene unos cuantos de estos... ...aunque al parecer da un poco más igual de lo que pensaba... ...porque no te he durado un nivel para el siguiente, pero... ...a ver... ...el agua entiendo yo que como que no. Vale. ¿Cómo me gusta la habilidad del teletransporte de Guadaña? ¡Ah! ¡Mmm! Muy bien. Creo que con Erto ya... ...vamos a ir bien para un rato. Mmm... A ver... ¡Ah! Sí. Aún se podían caminar por esta tabla. Ya decía yo... ¡Hortiano! Estaba como mucho más cerca a Erto. ¡Ah! ¡Oh! Vale. Bien. Menos mal. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, over here, Suga! ¡Ah! ¡Por aquí, cielo! ¡Me llamo Jenny! Pero todos mis amigos me llevan chatarra. ¡Hola, chatarra! ¡Yo soy Penny! Oye, Penn. Se comentó que en la calle que quieres entrar en el Club de Motelor, ¿no? ¡Me llamo Penny! ¡No, Penn! ¡Y sí, quiero entrar! Yo se lo iba a pasar hoy en el día de metida, pero... Hasta que tuve un accidente. No sé si contar un moto sin casca es peligroso a analizar. Pero usar una la cama resistente no sirve como sustituto del casco. Las etiquetas de apertencia no mentían. ¿Entendéis ser muerto? ¡Morir! ¡Qué buena, Penn! ¡Pero ha sido demasiado dura para eso, ¿verdad? ¡En coma! ¡Pero echa un vistazo! ¡Hola! ¡Aquí viene en casa! ¡Despierta! ¡Dormilona! ¡Pero echa un vistazo! ¿Ves? ¡Me encamado bien comada! Tengo la teoría de que el único modo es despertarme y deslizando mi cuerpo hasta mi querida moto. Vale. Parecerás razonable. ¡No, ya me podrías hacer un favor, Penn! ¡Penni! No es una forma tan rara de decir sí, pero vale. ¿Para qué tengo que llevar el cuerpo de Jenny? Harta su moto. O sea, que entiendo que puedo poseer a una persona comatosa. Es lo que puedo sacar de esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, otra manita! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Hostia, qué de gente! ¡Voy! ¡Uh! Bueno, la verdad es que había asumido muy fuertemente que solo podía poseer a personas, pero... ¡Oh, vale! Necesito otro tipo de... de bichito para eso. ¡Eh! Vale, a ti sí que te puedo poseer. ¡Ah, vale! ¡Ah, amor! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh, pobrecito! ¡Ah! ¡Qué cojones! Voy a suponer que esto es culpa vuestra. ¡Voy! ¡Ayúdame! El bien sabido que tu leche es deliciosa Algo podrás hacer Es el mismo poli que la otra vez Creo Vamos, eso es igualito Capi verde Meatball Maldito pájaro Si te cagas en mi olla Iniciarás una guerra y yo me encargaré de ponerle fin No me provoques Pájaro, toda guerra es un infierno Y estar jugando con fuego ¿Te crees que esta arma es de adorno? Dispara el bóndigas a 3.500 Prendidas por minuto Marca el suficiente para convertirte en una lasaña Interesante Eh, mira la niña Erta Encima es el cumpleaños del perrito y le hacéis eso A ver, igual al perro le mola, pero lo dudo mucho Vale Vamos a investigar bien esta zona La palpeta Vale Estamos en... Ah Esta zona ya han terminado las obras Y ahora hay otro ascensor Uh Si tiene el nuevo Hunter de Orkanor Y en... Uh Quiero parar a la gente de aquí Hola En cuanto lo saques de ahí te voy a dar mi cuerpo y una buena charlita Ahora que se sube ir cayendo en coma por ahí delante Vale Vale, podría sacarla ya Pero... Erta es un buitre que está esperando a que Jenny se muera Eso parece No puede moverse muy hacia ahí o... A ver, porque estaba demasiado alto No, no puede Levantar a los gatos como cubos de basura Uh Espera No, no A ver Ah Donar la basura al hospital Venga, ¿por qué no? Eh Hostia Que complicado el manejar al buitre ¡Esto es la vengaña! Ajá Uh Vale, puedo bajar por... Puedo bajar hasta la... Primera zona de la ciudad Y aún hay más cositas nuevas Eh, mira el músico ¿Eso me recuerda? Asesinato a sangre fría Suena bien Regalitos para todos Come tartar Bebé entregado Y maravillas sobre ruedas Eh, puedo leer la muerte de... La muerte La mente del buitre Oh Sería frustrante tener boca Y solo poder decir ¡Qué oh! Eso con tu cerebro es capaz de apreciar Las mayores bellezas de este mundo ¿Pero qué soy yo para quejarme? ¿Puedo comer carne podrida? ¿Esto... ¿Entiendes mi idioma? ¿Cómo ha sido la voz interior? Ha sonado como una voz humana En vez de un buitre Que es lo que soy Eh, ¿qué? Voz interior Que haces unas cosas muy guarras Lo cual no me parece malo Hombre, a ver Para eso está la voz interior, ¿no? Ay Se ha horteado muy fuerte el pobre Oye El tenista este Como se nota que no es El Capitán Grand Slam ¿Eh? Que están fallando todas Vale Defición de hackeo Prattlespeaks Museum Se me ha abierto como bartante el mapa, ¿verdad? Uh Y yo digo que fuiste tú el que erró en el combate contra la bestia marina Os repito una vez más, señor Que llevamos cientos de años discutiendo el tema dentro de una ballena Y con eso se cierra el debate Acepto toda la culpa Bah Esto no es una admisión de culpa en condiciones, sirviente Vale Vale, a ver Sobre ese tema Yo siempre nos consideré Compañaros Más que otra cosa Sobre todo porque yo cargo con todo el equipo Lo llevas con nuestros dormitorios Y pensar que mis nobles huesos han acabado Dentro de esa bestia asquerosa Es tan impensable que no debo pensar en ello, escudero Nadie os ha pedido que lo hagáis, mi señor Clara Clara referencia A la literatura española Rescata a los restos de los caballeros Ah, ajá Vuelta que puedes pulsar C para abrir el mapa y tener que transportar hasta los tres personajes Cierto Es importante Muy, muy útil saber que puedo hacer estas dos cosas Vale Ahí está Jenny Uy, las reclamaciones que son Las reclamaciones serán Cosas de las misioncitas Porque aquí donde Jenny no parece que haya una O sea que no es lo principal, ¿no? Ahí está el motero Vale No, espera, sí Pero entonces, ¿cómo es que ayuda a Jenny a despertarse esta ahí? Porque esa exclamación de la derecha será casi seguro lo de los retos de los caballeros Pero A lo mejor no es tan sencillo como Como poseer el cuerpo y ya está Hola Eh ¿Por qué no paro de intentar hacer doble salto? No se puede hacer doble salto en este juego Necesito bichicos rojos Aunque mola saber que la ballena me lleva por ahí Bien Tengo ya un montonazo Vale Víctal tenta espectro hasta que explote Bien Ya puedo poseer a la ballena Vale Ven aquí A ver, Tamor Vale Tía, qué raro el control de la ballena Tendré que hacer exactamente para que vomite Au Vale No Vamos, ballenita No parece que la pueda sacar a tierra, ¿verdad? No No No, no se puede A ver Vale Tendré que dejarle preparada alguna clase de trampa, supongo, primero Y luego saltar hacia ella, ¿verdad? Entiendo yo Pero bueno Ya podemos poseerla Incluso tenemos el teletransporte preparado Lo cual ya es bastante Me cago en... Bueno Desde aquí también tiene pinta de que se puede subir Bien ¿Quién tú eres? Tú no necesitas cositas normales Ajá Trastear dos ¡Eh, eh, gato! Se ve que sería genial Correr Eh, no Por favor, gato, solo un ratito No No Por eso la gente tiene perros Y tasea Me olvida siempre que... Recién del poseído un cuerpo puedo hacer eso Vale, ¿qué más hay por aquí? Esta el palpador Nuestro viejo amigo ¡Ajá! Ganas de palpar aumentando ¡Ajá! Espera, ¿qué he hecho? Ah Interesante Algo 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 podré en un futuro Enganchar a Siman Digo yo Hola señor músico Toma Regalitos para todos ¿Qué puede ser? No, cagarles encima con el pájaro a lo mejor Asesinato a sangre fría Cometártar Ese me parece un poco más fácil de imaginar El museo este era donde estaba lo de... Lo de los hackers, ¿no? Vamos por aquí, rápidamente Me encanta el palpador Me encanta el palpador ¡Guau! ¡Ajá! Os voy a palpar todo Y en el juego también Mirad estos poderes de palpación Hay que reconocer Es que ya los quisierais, ¿eh? ¡Ay! Mirad como me he trallado con el dedo Tomad vuestras propias conclusiones ¡Niña! Necesito un momento ¡Reparad! ¡Probar la gran masticación! ¡Ay! ¡Albóndiga! ¡Albóndiga! ¡Qué buen chico! Es el cumpleaños de albóndiga Que cumple 100 años en tiempo perruno Lo dudo Se merece el mejor regalo del mundo Que son esas albóndigas que tanto le gustan También le gusta que le rarquen la barriga En este juego no hay ningún botón Para rascarle la barriga a albóndiga Pero te prometemos que le daremos Muchos mismos extra de tu parte ¿Qué tal? ¡Miltresa por confirmar! ¡Ay! Vale, ya Vamos a controlar a Mandark También Para arruinarle los planes a Dexter ¿Qué te comentas tú? Parece un poquitín inútil, chaval Y también tenemos A este de aquí El palpador se ha quedado ya a disfrutar del espectáculo Vale, caído urte Esta va a estar bien Deliciosa como la victoria romana sobre Cártago En la batalla de Zama ¡No me suena esa guerra! ¿Pero qué te pasa subconsciente? Escipión derrotó a los elefantes de guerra con... ¡Me arrepiento de haber dicho nada! ¡Normal que te arrepientas! ¡Y ahora, callar! Me gustaría pasar varios minutos recreando la batalla en mi cabeza Mientras pienso en las especias para este plato de pasta ¡Pagetti con albóndigas en camino! Vale Tampoco parece especialmente útil de momento Supongo que si consigo controlar al pájaro y hacer que se cague en la pasta El tío pillará el arma Y entonces podré... Podré utilizar el arma con él ¡Oh! Interesante He rescatado a los bichos antes de que se vuelvan a montar ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oré! ¿Me he dejado alguno? ¡Mierda! ¡Ahí, Artamor! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos, pajarito! ¡Ahí está, Artamor! ¡No! ¡Puedo repetir a placer para mover las alas del pájaro! ¿Puedo...? ¡No! ¡Aquí viene la sorpresa! ¡Tú nada! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Quiero... ¡Uy! No era esa mi intención, pero... ¡Ale, se acabó! ¡Estamos en death con uno, chicos! ¡Se avecina una guerra! ¡Toma carne especiada! ¡Ah! ¡No, no tengo que cagarle a la gente! ¡Sí! ¡Ahí está, regalitos para todos, entonces! ... ¿Por qué no me han... ... contado a esto? ¡Ay, mucho mejor! ¡Tf! ¡Eh! Bien, tú también. ¿Puede estar cagado y lo que me falta para mandar? No, ahí. Hola, palpador. A ver qué te estoy cagando encima con cariño. ¡Ada, mira quién ha venido aquí! A que le cague en el helado. No sé por qué, pero venga. A ver. No sé si le tendría que cargar... Sí, le tendría que cargar también albóndiga. Es la mejor vida del mundo, la del pájaro cagón. A ver. El señor tenista. También te vas a llevar un buen truñaco, me parece a mí. ¡Ah, si esa ventana estuviese abierta, podría meter el cuerpo de chatarra por ahí! ¡Pero está bien cerrada! ¡Ah! Vale. Supongo que no me valdrá cagar ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces tendré que pillar al buitre y echar un montón de basura. A ver, suponía que tendría que echar un montón de basura, ¿sabes? Pero primero estaba centrándome en hacer otras cositas. Y alguien más tenía que ver por aquí abajo. A quien cagar una décima cagada. Bueno, una décima. Van unos cuantos cientos, pero ya sabéis. Otro servicio inmejorable. ¿Puedo decir golpes, señor? ¡Señor! Por favor, llámame Capitán Grand Slam. Me llaman así por el servicio tan potente que tengo. Y tengo estas balas de cañón a mano para demostrarlo. Aunque podría irme de aquí si mi descendiente no fuese un débil ocho de brazo débil. Lo que tengo que hacer es que... ¿Dices que tu descendiente tiene un brazo débil? ¡Sí, débil a mal no poder! Creía que con mi brazo mis hijos tendrían músculos por doquier. Palito Lamarck. Hostia, me acabo de dar cuenta de que son unas frazas súper fuertes. Pero resulta que la genética humana es mucho más compleja de lo que pensaba. Sí, supongo que no hubiese genética en vez de pasarme la vida sirviendo bolas de cañón. ¡Pero no me arrepiento de nada! Supongo que habrá dicho que si hubiera estudiado genética o algo de genética en vez de... Eso. Simplemente por tenerte tan bien, ¿sabes? Por... Además, si te ponerte un poco. ¡Ea! Vamos por el pajarito. ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Sally! ¡Bonita! Aún tenemos que cagarnos en alguien más. ¡Caca! ¡Efectivamente, Sally! ¡Bien dicho! En ese ya nos cagamos antes porque vino a recibir la cagada por algún motivo. Ah, ¿podré volar hacia aquí? Vale. Toma. Te roban la moto y te super cagan encima. ¿Por qué no cuenta el motero? ¿Por qué cuenta el puto perro pero no el motero? Ah, ahí está. Igual tenía que acertarle justo en la cabeza. Ser Fanfarrónis y su escudero. Ser Fanfarrónis y su escudero vivieron muchas aventuras que Ser Fanfarrónis describió como increíbles, pero que para su escudero serían, como mucho, desacertadas. Murieron intentando recuperar un jamón de una ballena porque Ser Fanfarrónis había empeñado en que se lo había robado. Las últimas palabras del escudero fueron las ballenas no como en jamón. Las de Fanfarrónis fueron... ¡Es evidente que sí! De 1651 y 1670 a 1700. Vale. Aquí tenemos al club de moteros. Bad Bones. Bueno, el club de moteros había como alguien que poseer, pero creo que simplemente era el cuerpo de Penny. Porque además tenía como toda esta energía maligna que me repelía. A ver. Vamos a volver por ahí. Tengo que hacer más cositas. Ya me he comido la tarta y me he cagado en la gente. No te compras las tarta. ¿No puedes gastar ese dinero en el alquiler? Esto no era en el menú. Perdón. Es que sabéis la puntería, cuerta. No sé si ir yendo por el buitre para... Nah. Prefiero quedarme con la cosa. Asesinato a sangre fría. Bebé entregado y maravillas sobre ruedas. Vale. Bebé entregado. Me imagino cómo puede ser. Maravillas sobre ruedas. Algo tendrá que ver con esta rueda. Pero... Pero no sé... ¿Qué? O sea, porque imagino que no será algo muy literal, ¿sabéis? Es decir... No creo que realmente se refieran a algo con un coche ni nada. Pero bueno. De momento... Lo de bebé entregado probablemente sea con el buitre. Porque... Si no recuerdo mal, había un carrito de bebé por aquí en algún sitio en el anterior nivel. Y digo yo que ahí seguirá. Si no me equivoco, estaba como... O sea, yo lo recuerdo por aquí abajo. Pero creo que es porque lo tiré. Porque originalmente estaba donde ahora se está celebrando la fiesta esa, ¿sabéis? Pero claro, no creo que ahora siga por ahí. Teniendo en cuenta que efectivamente está la fiesta. ¡Ah! ¡Coño! ¡Cabrones! No puedo adaptar esa mierda. El asesinato a sangre fría entiendo yo que será utilizando al tío con el cañón de albóndigar. Dios, espero... No, no será reventar el... No será reventar el globo de albóndigar, ¿no? Por favor. Espero. Ah, vale. Este agua la sobrevuelo a sin mar. Hola. No tengo ni idea de dónde puede estar el carrito. Que claro, yo imagino que será pillar el carrito de bebé. Y a lo mejor entregárselo a... O sea, echarlo donde las donaciones de órganos o algo, yo que sé. Si crían a ese bebé durante suficiente tiempo tendrán un montón de órganos. Como mínimo uno de cada. A ver... Sí, quería... Comprobar que pudiera pillar cualquier cosa. Vaya, no puedo... No puedo arrancar la boca de incendio. La rueda la puedo coger. No sé muy bien para qué. Porque ya digo, imagino que maravillas sobre ruedas la necesita, pero... No sabría decir en... Qué exactamente. No puedo. Ay, por favor, que estoy llevando una rueda. Qué gente tan exagerada, ¿verdad? Bueno, también es verdad que se va diciendo esas cosas buitres Si no encuentro eso Me quedo un poco sin idea, porque claro Hola No, espera, sí que podía venir por aquí, coño De hecho ahora que me acuerdo originalmente lo que Lo que no pude era ir más a la derecha, ¿verdad? Pero más a la izquierda siempre pude A ver ¿Esta rueda la podré pillar? Difícil controlar al buitre, ¿vale? No, no puedo Papá Noel se ha dejado ahí sus cositas A ver Ahí, Artar Vamos, pequeñajo Uy, no No Mierda Esto no puede ser bueno para el bebé Ah ¿Dónde? Ahí Vale Aún se escucha al bebé dentro De ver estar a salvo Vamos, buitre Vuela Vuela alto No Cabrón Creo que si voy muy en horizontal No puedo No puedo aletear Tengo que ir alternando El botón a la derecha Y darle al espacio Para Bueno, espérate Era aquí mismo, ¿verdad? Sí Y no estamos comprando Sí Ahí Ahí ¡Misterio resuelto! Bjorn Grand Slam Bjorn proviene de un largo linaje de jugadores de tenis Repleto de jugadores y jugadoras que han redefinido este deporte Pero Bjorn no ha visto su juego limitado debido a que nació con un trágico caso de brazos delgaditis Se pasa casi todo el día sumido en una profunda depresión de la que no logran sacarlo ni las pelotas de tenis más nuevas y amarillas De 1990 Ah, ya se verá Guay Maravilla sobre ruedas Sigo sin saber que puede ser Pero bueno Vamos a controlar al bueno de Bjorn Me cago en todo ¡Ah! Ah Ahí Venga Gracias, majo ¡Eh! ¡Vamos! Yo te ayudo Yo te ayudo ¡Eh! ¡Oh! ¡Anímate Bjorn! ¡Se te da mejor el tenis si crees en ti mismo! ¡Se te da lo! ¡No! El único modo en que se me dé mejor Naciendo con un cuerpo perfecto Que no te duele usarlo ¡Sí, bueno, es cierto! Pero todos los soldados conocen el terrible secreto de la fortaleza física ¡Eh! El único modo en que se me dé mejor naciendo con un cuerpo perfecto Es decir, creyendo en ti mismo Pues no te falta razón Debería creer en mí mismo De hecho, ya me encuentro un poco mejor Las piernas aumentan su poder Los brazos parecen más hábiles El tenis ya no parece un deporte de depresión eterna El deporte de depresión eterna que era antes Atención a todos que para la técnica heredada la tengo aquí perfeccionada ¡Toma ya! ¡Olé! ¡Olé! ¡Increíblemente bueno Bjorn! ¡Madre mía! ¡Estás redefiniendo el deporte, tío! ¡Bien hecho! Nunca se verá venir la técnica de pegarte con una pelota de tenis en la cabeza ¡Nadie es perfecto! ¡Olé! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué puntería! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! A ver, no me voy a estar practicando ¡Vale! ¡Estoy pulsando a X! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! Algo es algo, pero parece que no No Vale, ¿de qué me sirve controlar al Al médico? A ver Bueno, te mueran los bolos, ¿eh? ¡En serio! ¡Strike! ¡La revista! ¡No me voy a dejar tanto los bolos que se suscriben ahora! ¡Joder! ¿Qué coño estás diciendo? ¡Ehhh! ¡Pero jugadores de bolos que se suscriben a una revista sobre el tema! ¡La mejor bola de este año es la de Marge Lux 3.000 con nueve núcleos lígidos! ¡Por favor! ¿Eso es? ¿Una bola nueva? ¿Una bola, una bola, una bola, una bola? ¡Eso, chavace interior! ¿Sabes tan bien como yo que la mejor bola de balas son las híbridas nubales? ¡Seguiremos discutiendo esto hasta la tumba! ¡Me encantaría tener algo que me gustase tanto como tener los bolos! ¡Vale! ¡Te tragué un jodido de 10 años de facultad de medicina! ¡Fue únicamente para poder usar este martillo! ¡Jejeje! ¡Qué buen uso hago de mi limitado tiempo de vida! ¡Jejeje! ¡Oh, mierda! Bueno, pero se acabó con eso ¡Tender a una paciente en cómoda va a ser lo más aburrido que he hecho como médico! Era el mismo diálogo Vale, ¿qué puedo hacer con este martillo? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Dale, Bjorn! ¡Ahora sí que sí! ¡Uy! ¡Esto es lo que se siente... ¡Esto es lo que se siente siendo buenos deportes! ¡Esto es lo que se siente siendo buenos deportes! ¡Esto es lo que no sé qué le guste tanto! ¡Ah! ¡Eee! ¡Eee! ¡Duele, duele, duele! ¡Una bola de valor me ha reventado el maldito brazo! ¡Eee! Tengo que ir al hospital ¡Data, tienen que ayudarme! Estaba tan en chiquisimada jugando el tenis que ni me enteré ¡Encontraba quien me lanzó una bola de golos! ¡Ahora tengo el brazo hecho disco! ¡Todo culpado! ¡Buen Dios, hombre! Entendí eso de tratarse la pierna, pero venga ya Es solo un brazo Seguro que tenéis dos, como mínimo Vale Esto es un primer paso El cuerpo de ella, entiendo por lo que decían Que ella lo podría poseer Pero que... No puedo sacarlo de ahí Harta que he hecho suficiente basura Como para que el doctor abra la ventana ¡Olé! ¿Qué es esto? No lo sé, pero a lo mejor el músico Me lo podrá decir ¿Cómo es que el músico Necesitaba de esto? Hostia, el pobre Harta van llegando ¡Dios! ¡Ay, no! Pero no necesito realmente Harta para nada Es la mente... ¡Ay! ¡Hala, estoy! ¡Ay, silencio! ¡Mi musa me habla! ¡Cuéntame, musa! ¡Ay! Si necesitas ya, yo soy tu hombre ¡Ay! ¡Genial! Pero no creo que necesitas ya ¡Ay! ¿Qué más puedes engordirme? También toco la... ¡Ay! ¡Trompeta! Solo algo para instrumentos de viento ¡Ay! De viento Y tal vez para llenar el aire ¡Ay! ¡Extremadamente grande! ¡De aire! ¡Aunque yo lo debería saber! ¡Ay! ¡Mi musa! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ay! ¡Claro que lo sé! ¡Joder! ¿Por qué me encanta aquí? ¡Ay! ¡Pobrecito! O sea, que puedo llenar cosas de aire A ver ¿Qué tenemos por aquí? Que sea aireable Porque este señor tiene unos pulmones Bastante potentes, la verdad ¡Uh! ¡Pulicía! Hola Ah, mira tú ¡Hola, puto! ¡Uy! ¡A ver de que me arrepiento de nada! No creo que no la sé su voz exactamente Pero me da igual ¡Hola! Este es tu lugar, asesino ¿Eres mi conciencia? ¡Pues llegas un poco tarde, amiguita! Sí Eso es evidente ¡Esto no era el trato, lengua! Te jodas, cabrón Te jodas, asesino ¿Qué es? No 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 Eh Jejeje Mmm Vale ¡Ahí! Mmm Qué amar, qué amar, qué amar A ver, asesinato a sangre fría Creo que lo podría hacer Sin mayor problema Aquí es como que necesito algo Para motivar al puto gato Ah ¡Coño! Vale Una pena Muy bien Vamos allá ¿Quién me queda por conocer o poseer? Nadie parece Vamos a ir a por chef Niña rara A ver, supongo que sí Si no puedo leer su mente realmente ni nada Chef Ahí Atención, la carne está preparada ¿Qué narices me está pasando? Oh no Vale Vamos albóndiga Ah, mierda Desde aquí igual ya no le llego Pero Yo con vida, gente El perro ha caído Repito El que perro ha caído Lo hemos logrado No, olvidad eso Yo lo he logrado Libra albóndiga El perro Bueno, no ha caído del todo Estoy tan enfadado que ni me importa malgastar comida Vale Que perro albóndiga El perro ¿Quieres un buen chico? ¿Quieres un buen chico? No, yo soy un buen chico Soy un buen chico No sé, dudo mucho que algunos chicos se enreden Acaban los globos y acaban por los cielos Al buen chico le gustan los globos Al buen chico le gusta el cielo Vale, ahora solo necesito Cortar O pinchar el globo Para lo cual A lo mejor O me vale el tubo O me vale el palpador No, no llegar tan alto Poder morder al perro Pero Coño Vale, es bastante más Heavy de lo que pensaba la mierda esa A ver, palpador Si estás aquí será por algo Vamos a probar a Adelante Poder de palpador Toma Que tampoco es eso Ni siquiera sé para qué tengo que liberar al Bondi y cae el perro Pero, ¿sabes? Un día que estoy Haz que vi orno de pena jugando al Tenir De verdad Increíble Como puedes salir volando atrás A una desposesión Tengo que tener más en cuenta ese poder A ver ¿Qué más puedo hacer? Obviamente el mierda de George no me sirve para nada Ni siquiera el que pueda Sacarlo de la cárcel Ni lo querría hacer No será mis huesos Están dentro de ese Leviatán También está mi mejor armadura Ahí dentro Sí, mi señor Y antes de que digáis nada Mi señor Sí, sé que Vuesa mejor armadura Es magnética Es joder Mi mejor armadura Es tan atractiva Que hasta Los otros metales Se hubieran atraídos Hacia ella Sí, señor Empiezo a pensar Que no sabéis Tendría que haber quedado Es que creí que ya estaba terminando el diálogo Y Estaba demasiado ocupado En pensando Uuuu Cama es acierto Para eso Era el palpador ¡Ah! Tener toscado de un puñetero esqueleto No es precisamente algo que me apasione Oye, esto mola Me lo estoy pasando de muerte Por fin puedo volver a respirar Por fin puedo Un momento Un momento ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Oh, ballena En verdad Os digo que nuestros restos mortales Por fin son libres De esa bestia putrefacta Mi señor Eso significa Que no nos quedan Asuntos pendientes Y que podemos abandonar la existencia Y como veo que el proceso Ya ha comenzado Supongo que eso significa Que por fin tengo La última palabra ¿Qué? ¡No! 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 ¡Listo! ¡Para poder volver a respirar! ¡Eh! ¡Salvo que ahora estoy varaz! ¡Eso es un problema! ¡Pero las ballenas! ¡Pero no es tan grave como tener a esqueleto dentro! ¿Verdad? ¡Como muchísimo! ¡Es una mejora ínfima! No puedo ¿Coplar? ¡Uh! ¡Vaya siempre! ¡Pero no siempre lo suficiente! ¡Necesitamos más potencia! Y yo sé Cómo conseguirla Conozco a un hombre ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¿Por qué es esto que viene? ¿Por aquí? No, no Me he quedado muy bien En si estaba ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Cuto gato! ¡Mierda! Para eso era Vale ¡Gato! ¡Nada! ¿Qué puedo hacer con el maldito gato? ¡Niña rara! ¿Qué tal tú? ¿Vas a saber ocuparte del gato? Bueno Si ella es feliz A ver ¿Lo de la maravilla Sobre ruedas? No sé Si tendrá algo que ver Con todas esas ruedas Junto a la gallena A ver ¡Ay! ¡Puto! Ojalá Era una forma De apagar eso A ver Que no es un problema real Pero sabéis ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Uy! Dios ¡Ah! Bien He conseguido evitarlo ¡Vamos allá! ¡Niña ñiña ñiña ñiña! ¡Niña ñiña! ¡No! No aparece ¡Mierda! Había que intentarlo ¡Mmm! ¿Puedo por cierto? ¿Ahora hacer como? ¡Oh! ¡Ja ja ja! Hostia, es la polla ese movimiento Veamos, veamos, veamos Otra cosa que estaba pensando hacer Era pillar al poli Era pillar al poli E ir a la comisaría A ver si puedo conseguir algo con eso ¿Por qué no meteré transporte ya? A ver Ronald Vamos allá Tenidicito Este episodio se lo tendría que dejar en medio de la misión La verdad es que con... Pues eso, que decía que Decía que en este juego la verdad es que me cuesta un poco Saber cuáles serían los mejores puntos Para ir dejando o no los episodios ¡Ay! No recuerdo cómo era la voz del policía Pero ¡Ay! ¡Coño! Eh, de repente me encuentro... Vale, creo que puede ser que fuera esta voz Como si alguien con mucha más confianza Que yo estuviese controlando mis acciones A ver... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale Hola Vale Vale Eso ha sido muy útil A ver Uy Así puedes extender aún más El salto A ver Uh Hola ¡Au! Vale Era el... Nuevo ¿Cuál es tu rollo exactamente? Vale ¿Hay algo que pueda hacer... Para hacerte daño o...? No parece A lo mejor si te llevo con la mano ¿Dónde estaba la mano? Ah, aquí ¡Mano! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Soy libre! ¡Soy libre y estoy lleno de carne! ¡Soy el perro más feliz de la historia! ¡De verdad que soy! ¡Oh, no! ¡Un buen perro! ¡Uy! Creí que le iba a pasar algo Ajá ¿Para qué tenía yo que liberar al bondiga? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Coño! ¡Vamos allá, perrito! De hecho, podré... Eso sería como lo ideal No, parece que no puedo... Que no puedo pillar... Al bondiga Con el buitre Que dicho sea Aún si pudiera Se me está escapando muy bien Pero no, no puedo Va a tener que ir a patita por su cuenta Pero bueno A mí me vale Vamos a pasear al bondiga Se me sigue escapando lo del... Lo del asesinato a sangre fría No tengo ni idea No sé si tendrá algo que ver con George Tendrá que llevar al... Al tío... ¿Tendrá más dinero en el asesino? ¡Uh! ¡Idiot! A lo mejor... Claro, igual... Igual tendríamos que enfocarnos en la palabra fría De sangre fría, a lo mejor Porque... Claro, es que con lo del asesinato Estaba pensando en George ¡Uy! Puto Y es como... Claro, a lo mejor Tengo que llevar al tío del helado Frío Con George El asesino Y... Y hacer que a George Le dé un lamentón al helado Cuidadito al bondiga Que pesas mal que tú Y van disparadas con cierta fuerza ¡Vamos allá! Cuidado porque... ¡Ah! ¡Joder! No me parece sano esto ¡Ah! Bien Joder, es que un alado de lleno, ¿eh? Y ahora... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, vale! ¡Féa! ¡Uy! ¿No? ¡Ahí está muerto! ¡Ah! A lo mejor tengo que bajar con la ballena, supongo. A ver. ¡Dale! ¡Esta no será la energía que necesitamos! ¡Sopla, trompetista! ¡Sopla! ¡Yo soplo! ¡Me imagino a esta ballena como una gigantesca trompeta de jazz! ¿Y ahora? ¡Aaaaaaah! Esto no está funcionando como yo querría. Esto no está para nada funcionando como yo querría. ¡Oh! ¡Vale! ¡Coño! Estaba pensando en bajar la moto, pero no. Lo que tengo que hacer es llevar aquí el cuerpo de Jenny y lanzarlo volando. ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón, perdón! A ver. Un momento también. Ya que estamos. Maldita criaja. ¡Ey! ¡No! ¡Maldita sea! No sé por qué insisto en ir así en vez de... En vez de usar el teletransporte, pero me da igual. ¡Ea! ¡Esa te lo merecía! A ver. Ojalá hubiera un botón para correr en este juego. Eso solo lo tenía la señora en silla de ruedas, en cierto modo. No lo llamaría correr, pero ya sabéis. A ver... ¡No! ¡Soy idiota! Dale ahí. ¡Venga! Nada. Quería ver si funcionaba con otra gente. A ver. Lo de maravillas sobre ruedas se me sigue... Se me sigue escapando muchísimo. Porque si se nota sangre fría, tengo una... Una cierta teoría más que válida. Que va a implicar mover bastante a Luke, pero bueno. Luke. ¡Ay, mierda! Perdón, Luke. ¡Ah, claro! Luke. Leak. La mer. Irónicamente el que la ama es George, pero... Leak. A ver. A lo mejor el asesinato de sangre fría es lo último que hacemos... Vale. No suena muy... No suena muy así, pero eso. A lo mejor el asesinato de sangre fría es lo último que hacemos... En este vídeo. No lo sé. Me gustaría intentar pensar algo... Sobre la maravilla. Vi ya sobre ruedas, pero... De verdad que no se me ocurre. Arriba. Abajo. ¡Ole! Eh... ¿Fad? Por el bien de la humanidad de matarte con la boca. Ajá. Capitán Grand Slam. El Capitán Grand Slam es el mejor jugador de tenis que jamás hubiese pisado la faz de la tierra. Cuando se ahogó con cinco tomates cherry a la vez pasó a convertirse en el mejor jugador de tenis que jamás hubiese pisado la faz del más allá. Ahora, como fantasma terrorífico, el Capitán disfruta del tenis. Observa a los vivos jugar al tenis y espía a sus descendientes, aunque no comprende por que no sea tan buenos para mover al tenis. No se arrepiente de nada. 1360, 1401. 41 años, eh. Ah, era joven. Vale. Maravilla sobre ruedas, eh. No se me ocurre, de verdad. ¿Qué podría ser? ¿A lo mejor algo utilizando al... al motero aquel que no se movía? A lo mejor... Si le llevo una rueda con el buitre... ¿Por qué no? ¡Buitre! Te necesito. Vale, el buitre se había quedado como cerca del último sitio en el que lo usé, ¿no? Que era... Aquí. Te necesito, buitre. A ver... Ruedar tiene que haber a patadar. Aquí, por ejemplo, hay una. ¡Eh! ¿Qué mierda agarre tiene el tío? Pero bueno. Ahí está, amor. Ah. Parece que... Si toco el suelo... Con lo que sea que esté llevando, se me cae. Vale. ¡Let's go! A lo mejor le tengo que llevar un par de ruedas para que se improvise un amor. ¡No! ¡Oh! Ah, vale. Estaba pensando si hay una moto o tal cual, pero... ¡No! El buitre no puede entrar. Vale. A ver. El motero estaba aquí abajo. Vale. No es mal que la rueda tiene la propiedad de... Botar en el... Agua. A ver. No hay cuatro ruedas aquí. Solo dos ruedas. No te da cuatro ruedas aquí. Solo... Dos ruedas. ¿Por qué toma una? No, ¿verdad? Vale. Tiene que haber algo con dos ruedas que le pueda atraer a este hombre. Pero, ¿qué? Me pregunto, me pregunto, me pregunto. Obviamente no es el cactus, ni un cubo de basura. No es un balón de fútbol. Seguro que sea lo que sea, ya lo he visto. Cuando... Ah. Qué decepción, vale. Decía, ¿eso ha sido el timbre de una bici? Pero creo que es el sonido que hace el ascensor cuando... ¿Verdad? Sí. Habría estado guay que hubiera ahí una bici. No se me ocurre que pueda ser la maravilla sobre las ruedas, ¿eh? Porque, a ver... Casi seguro que es algo que le tengo que llevar... Bueno. Voy a decir que casi seguro que es algo que le tengo que llevar al motero. ¿Por qué? Es como que todo el mundo sirve para algo. Pero, bien pensado... Bien pensado, la niña rara no parece haberme servido para nada de momento. En el anterior nivel, en el anterior nivel fue Lick. El que no me sirvió para una mierda. Bueno, Alberto, vuelve a estar aquí. Ha salido volando, pero volví a estar ahí. A ver... ¿Dónde ha caído? Mierda. ¿Por qué ha tenido que buguearse de esa forma tan rara? Vale. Si yo fuera un carrito de bebé que ha salido volando, ¿dónde habría aterrizado? A lo mejor habría vuelto a donde estaba originalmente, porque así es como funcionan los objetos en este juego. Creo que no es la primera vez que un objeto vuelva a su posición original, después de moverlo mucho y perderlo de vista. Y la posición original del carrito era el gancho. Ah, coño. Y casi me he golpeado a Peter. Pero no creo que... No. Al gancho no me tenía mucha pinta de haber vuelto. ¿Sabéis qué es lo peor que esto posiblemente no sirva para nada? Probablemente no sea el carrito de bebé que tengo que llevarle al motero. Si es que tengo que llevarle algo al motero. Pero bueno. A ver... Sube por ahí, amigo buitre. A ver... A ver... Coño. De momento, la única que tenemos sin poseer es a Jenny, ¿verdad? A su cuerpo comatoso. ¿He pensado alguna vez? En ir ya a pillarla, pero es como... Bueno, ¿pa' qué? Si no me sirve nada. Ah, ahí está. No. Coño. Soy idiota. ¿Por qué me tengo que confundir con los controllers de las cosas siempre? Venga, Penny. Está ya casi ahí, ahí. A ver... El 4. No la E. Olgore. Sé que se parecen un montón. Ambos son números. Pero aún así... Lo que he dicho es técnicamente cierto. Vamos allá. Señores. A ver, no creo sinceramente que tenga que llevar dos veces el carrito. Pero bueno. Por probar. Tome. Tome. Tome, señor. No, eso pensaba. La rueda también ha caído. Sin embargo, ni siquiera tendría donde dejarle las cosas. A ver. Pues nada. Si el tío... Si el tío no quiere, no quiere. Uy. No. ¡Ah! A ver. Vale. Nada, cuatro ruedas. Aquí solo aceptamos dos ruedas. No. Joder. A ver. Si pillo la moto de Jenny y eso... Por cierto, recordad que es cuando necesito un barco para cruzar el lado. Si consiguiera la moto de Jenny y eso... Supongo que podría... Pillar al motero y todo el tema, pero... ¿Para qué? Es decir... Vale. Uy. Hija de puta. Está con alguien más. La otra yo... Está hablando con alguien o atacando a alguien o yo que sé. O sea, parecía que él estuviera temblando la otra persona, pero... A saber. Vale. Me pregunto a quién habrá tomado mi cuerpo y todo eso. A ver. Tenía el fragmento que le falta a mi guadaña. Claramente. Ese cráneo tenía... Tenía la punta de la guadaña clavada. Pero... No sé muy bien qué puede significar. De hecho, sinceramente, ni me había dado cuenta de que le faltaba... La punta de la guadaña hasta que lo mencionó el... El narrador. Y luego yo me fijé. Vale. No tengo ni idea de qué puede ser la maravilla sobre el radar. Y dejamos a mediar lo de Jenny. Pero creo que es un buen punto para dejar. Tendré que... Tendré que seguir... Es que este juego creo que tiene autoguardado, ¿sabéis? Entonces no puedo... No puedo probar cosas hasta que alguna funciona y decir... Vale, pues ya está. Cierro el juego antes de ver qué es lo que pasa, como tal, obviamente. Y ya en el siguiente vídeo os enseño lo que he descubierto. Porque creo que está siempre autoguardando. O sea que... No sé. No sé muy bien qué hacer, la verdad. Y supongo que tendré más que nada que formular teoría y luego probar cosas en el siguiente vídeo. Pero... Quiero hacer todas las cosas secundarias de la Lirta, oye. ¿Por qué no? Es muy divertido. Me está molando un montón el juego. Ya digo, no sabía básicamente nada de Flipping Dead. Solo que... En fin. Sabía el tema de... Ser como sustituta de la muerte. Por un pequeño error. Y que me dio plataforma... Un poco raro. Pero ya está. Nada mal. En fin. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado este primer capítulo de La Muerte Flipante. ¿He dicho primero? Este segundo capítulo de La Muerte Flipante. De Flipping Dead. La gira muerte. Es como el giratiempo de Harry Potter. Solo que teniendo más sentido. Y... Nos... A ver. El giratiempo tampoco... Pero... Llámate. Nos vemos en... Bueno. Con el último libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Este me parece tan buen punto como cualquier otro para dejarlo. Adiós.